Preocupante la situación que se viene presentando en el barrio Tomás Pérez, parte alta, por la falta de alumbrado público en este sector. La oscuridad está siendo el motivo para que la comunidad permanezca atemorizada con el riesgo de ser atracados por personas que aprovechan la oportunidad y oscuridad para realizar fechorías. En la noche sentimos mucho temor porque las lámparas no están funcionando y la gente le da miedo transitar de que lo vayan a atracar porque en realidad esto está muy oscuro. Se han presentado muchos atracos y a las personas ya les da miedo transitar y también a pesar de que las lámparas están malas, la gente le da mucho más temor pasar por acá. Son aproximadamente cinco lámparas que no están funcionando, entonces es algo de muy mal gusto que la comunidad esté sin energía, sabiendo que es un barrio que en realidad transita mucho la gente de noche. CNC Noticias habló con Alcenet Mena Córdoba, coordinadora de la oficina de alumbrado público del municipio de Quibdó y expresó que en su oficina no habían recibido quejas de este sector. Una vez tomada la solicitud vamos a proceder el día viernes a realizar el mantenimiento correspondiente para que la comunidad esté tranquila y tenga tranquilidad en la seguridad. ¿Cuál es el paso a seguir? A las personas primero que todo les decimos que los elementos que nosotros utilizamos son de los mejores elementos para la realización del mantenimiento de luminarias, pero que lastimosamente por nuestro medio y las dificultades en el clima se han venido presentando dificultades en que las luminarias se arreglan y puede ser que al día siguiente estén malos, pero no quiere decir que estemos trabajando con malos materiales, sino pues las dificultades del clima. En la oficina estamos prestos también a resolver todas las solicitudes de los usuarios e inmediatamente procedemos a realizar el mantenimiento correspondiente. Se comprometió en los próximos días a visitar el lugar y mejorar el servicio. Las oficinas están ubicadas en la calle 21, número 427, barrio Yesquita, tenemos el número telefónico 672-4249, por el cual también tomamos las solicitudes. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias.